en misericordia tempea aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gritando sal de moda sal agitando que va jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya está esa mujer para acá gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya a dios libera libera liberación salga de moda gritando gritando salga que más jesús sal de ese cuerpo está derrotado oyente los demonios están gritando aquí en el examen de juntar a cosecha hoy día miércoles 11 de octubre de 2023 sal demonios qué dice demonios brujería del dios sal demonios que hay por tierra así gritan los demonios oyentes en la iglesia pendejo está la cosecha porque dios es fuego consumidor otra mujer y en el esquerito gloria a dios gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo saliendo gloria a dios gloria a dios ah allí en esto el diablo el enemigo de dios qué malo seo jesús qué malo seo jesús te adoramos seo jesús te adoro seo jesús salemos demonios de peleas salga el demonio y felices salga vete de moda ese cuerpo y no vuelvas más el señor jesús me ha mandado echarte fuera aquí todo el mundo los ídolos de quién son el día ese demonio de lima señor milagros de aquí es y engaña con eso y engaña con eso sal demonio gloria dios gloria dios gloria dios salemos de ese cuerpo salga sal esta anciana demonio gloria dios oyentes grande liberación hoy día miércoles 11 de octubre aquí en la iglesia pente con toda la cosecha gloria dios oyente de pisco pronto vamos con la ayuda de dios predicar el evangelio este evangelio en pisco este evangelio va a llegar a pisco este es el evangelio que está en la biblia el verdadero evangelio porque hay los otros también de moda y sale esta mujer sal demonio salga afuera toda brujería todo chicas salga gloria 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 dios aleluya sal editando salitando otra mujer otra mujer acá se desespera que dejar ahí cuidado que se agarra en la cabeza quién eres tú y que quieres cuenta joven y qué te está pasando ahora quién es el que está atacando a israel y ya de quiénes son quién eres tú los ídolos de quiénes son pero dios va a limpiar a los ídolos va a esparcir agua limpia sobre ellos y los va a limpiar y tú diablo tendrás que irte al infierno apocalipsis 20 y 10 ahí está tu ahí está tu ahí está tu sentencia diablo apocalipsis 20 y 10 suéltame suéltame para qué tiene que salir tú suelte esta mujer demonio mentiroso suelte esta mujer está derrotado ¿Quién te derrotó? ¿Quién te derrotó? El Señor Jesús Sal de mi cuerpo Sal Cuidado, cuidado, cuidado Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Quémala, lealos, Señor Jesús, quémala, lealos Salitando, mon Dios Salitando, quema a Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya Gloria a Dios, otra mujer Sal de modio Hoy día, oyentes, es miércoles 11 de octubre de 2023 Brujería del diablo, sal esta mujer Salga la brujería Otra mujer allá, otra, mira, mira Sal de modio En mi nombre echarán fuera demonio, dice el Señor Jesús Jesús en la luz Sal de modio Tiene que salir Sal Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quema a Jesús, quema a Jesús Sal de modio, espíritu maligno, sale la brujería, sale la lechería Hoy día estamos en la campaña, guerra contra las brujerías, sechicería, malcomería, enfermedades incurable Y que va a ser Jesús, toda brujería, toda enfermedad, toda valencia Sal demonio, sal demonio Salga en el nombre de Jesús Sal de ese hombre, esa mujer, salga ahora Quema a Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús Amén Y amén, gloria a Dios Oye, este programa de la voz de salvación Miren, estamos orando por liberaciones Y los frutos están ahí Los demonios salen gritando Las personas son libertadas en el nombre de Jesús Varios han caído por tierra Eso que está aquí viendo, está en la Biblia San Marcos, capítulo Aleluya, nueve Ahí habla de un muchacho que tenía un espíritu inmundo Y Jesús lo reprendió al demonio Y le dijo al espíritu Sal de mi modo, te mando que salas y no entres más en él Y eso mismo está ordenando Jesús acá Pueden ser que hay por tierra Ahí un demonio dijo que Se quemaba porque Jesús está aquí Él está aquí en el espíritu, en verdad Ahora Señor, Jesús no es un ídolo Ídolos son los que creen en el ídolo Y los que lo construyen también al ídolo Que me ven Aleluya Ciegos y guías de ciegos Jesús no es un ciego Jesús es la luz Vamos ahora para que se levante Vamos a atormentar un poco al diálogo más Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Señor, libera Señor Jesús Libera Señor Jesús de Nazaret Libera Señor, libera Señor Libera Señor Quema el diálogo Quema los demonios Quema Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quémalo, quémalo al diálogo Sale la enfermedad Sale la brujería Sale el pecador Sale en el nombre de Jesús Gloria, gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Bráspito Santo Amén, llame Amén 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 Señor Jesús Gloria a Dios Agra sus ojos Levántese Aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya 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 Estamos en los últimos días oyentes Y la gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Dice el Señor Aleluya Y eso está aconteciendo Porque estamos tiempos finales Esto Dios lo hace Para que la gente Viendo se arrepienta Y se salve Se arrepienta Porque si usted no se arrepienta Viendo a mi lado ¿Cómo se va a salvar? Si el pecado te condena El pecado es el que te condena Dios es santo Y pecadores no pueden Habitar eternamente con Dios Pero Dios tiene miseria El pecador Que ha enviado A su unigénito Hijo Para que todo aquel Que en el que no se pierda Más tenga la vida Eterna Pero hay que arrepentirse Y Dios permite Estas señales Para que vienen Estas señales La gente analice Su manera de vivir Y se salve Vamos ahora Para que el Señor confirme Ya Para que el confirme La sanidad Levanta tu mano para Dios Así bien alto El que levanta más alto Más milagro al civil Con tus manos levantadas Derrotará a esos Agüentos enemigos Dice la palabra de Dios Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Derrota Señor al enemigo Derrota al enemigo Señor Quémala al diablo Confirme la sanidad Confirme la liberación Toda brujería Toda hechicería Toda macumbría Se ha desecha En el nombre de Jesús Toda enfermedad Sal demonios Sal demonios Salga En el nombre de Jesús Amén y Amén Un aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Ahora busque la enfermedad Busque El que se sanó Y quiere dar su testimonio Puede Pasar para que dé su testimonio Gloria al Señor Yo hablado con usted El que se sanó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video